Una manera muy diferente de conocer Sierra Nevada y de disfrutar de la nieve. Tan solo hay que colocarse unas raquetas de nieve y bastones en vano comenzar a caminar. Es la propuesta de la empresa Desafíos Sin Límites, que ofrece como novedad en Granada estas rutas al atardecer. Un paseo al atardecer, aprovechando la sierra, y el objetivo que tienen principalmente es que las personas tengan una primera toma de contacto con la nieve, con las raquetas, y puedan disfrutar del equilibrio de atardecer que tenemos aquí en Sierra Nevada. No es necesario ningún requisito técnico, ya que es una ruta pensada para todos los públicos. Tan solo es necesario disponer de ropa de abrigo e impermeable. Lo demás ya lo pone la montaña. La ruta se desarrolla a unos 2.400 metros, 2.300 metros, y el atardecer aguanta muchísimo más. Hasta ahora en Granada sería de noche, aquí todavía es de día, y tenemos increíbles vistas. Un paisaje impresionante, una perspectiva totalmente diferente respecto a la que estamos acostumbrados. Tenemos un montón de vistas muy chulas. Al principio es un poco raro andar con esas, pero creo que se pilla bastante rápido el truco y está siendo muy guay. Estas rutas comienzan a las 5 de la tarde y permiten al visitante disfrutar del atardecer desde un lugar privilegiado, además de la sensación de caminar con las raquetas de nieve, que permiten desplazarse con facilidad por encima de las superficies nevadas. ¡A la raqueta adelante!